Fiel de la pelea, que no lo juego, y donde están los especuladores Levanta la mano pa' que te vea, y donde están los especuladores Mira, si tú tienes bala, si tú tienes coche, y donde están los especuladores Y donde están los mejores, y donde están los especuladores Y donde están los mejores, y donde están los especuladores Camínalo pa'lante y que te quiero ver, y donde están los especuladores Pacito Alonso siempre, col Sylga Tre los mejores Cual es la murumba Joint Manor Que no la entiendo Oye que no le entiendo Que no le entiendo Que me le松alen mus reform Que no la entiendo Era l можно desde Cada vez de que tenemos sentimientos Cual es la murumba Que no la entiendo sonine Hay cual es tu muruba Sol en tu muruba Es su alma lo que tu tienes Ahí es donde tu te viendes En la cumbinas, en donde? En la cumpita, repíteme ese coro mamita, ese es lo malo que tú tienes Ahí es donde tú te vienes, en la cumpita En donde, en la cumpita La tribuna activa, en Balegón Caliente La gente está consumiendo música cubana, la charanga siempre diferente Tranquila, voy a tranquila mi gente Que me levanten, que me levanten Que me levanten la mano la gente que le gusta la bola La boladita que te pone rica La boladita que te vuelve loca La que te pone como bar Que me levanten la mano la gente que le gusta la bola La boladita que te pone rica La boladita que te vuelve loca Soy cubano, soy popular Soy cubano, soy popular Cubano, soy popular Cubano 100%, yo soy original ¿Quién me lo va a quitar? Soy cubano, soy popular Que Obambam, el tren Eso te pone la cabeza mala Una aspirina me huele la cabeza Eso te pone la cabeza mala Pregunta a la Juanita